Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos como siempre a este mi canal de tutoriales Jobas y en esta ocasión les voy a presentar este nuevo tutorial y que se trata sobre un gestor de descargas muy interesante y que se los recomiendo ampliamente porque hace las descargas rápido la mayoría de veces y no se traba ni se pausa ni nada por el estilo difícilmente falla y se llama Eagle Jet o Agle Jet en español como ustedes quieran pronunciarlo y vamos a iniciar este tutorial ejecutando este gestor de descargas y para ello aquí yo me voy a ir a mi explorador y aquí lo voy a buscar, aquí lo tengo, yo se los dejaré en la descripción del link la dirección y los datos para que puedan descargarlo de la página oficial y una vez ya que lo hayan descargado, en este caso yo ya lo tengo, le doy ejecutar como administrador y es la típica ejecución de la mayoría de los programas, le voy a pedir permisos y nosotros lo vamos a ir ejecutando para tenerlo en nuestra computadora, aquí les quiero mencionar que te va a ofrecer descargar otros programas, como en este caso pues no se me hace mal este antivirus, es el nombre pues aquí está, bueno para los que no tengan antivirus podrían descargarlo pero simplemente no seleccionamos la casilla y damos en next o seguir aquí inmediatamente se nos empezará a ejecutar o a correr este programa y que es mucho mejor que el a recordar este programa, kanjiate y de lo que eres ShotKunha, UMI y otros que he escuchado otros gestores que luego pues tienen problemas a la hora de la hora y este ya lo llevo usando pues también de un tiempo atrás para acá y me ha funcionado bastante bien, le damos finalizar y también Chrome te va a pedir que si deseas agregar su extensión y del mismo modo también Internet Explorer le pones que sí aquí dice que si nos dice que si nos gustaría entender nuestro idioma, le ponemos que sí se abre la interfaz de este oigo en gestor aquí en este iconito le damos para seleccionar en nuestro idioma y nos vamos a a lenguaje o como está, lenguajes en inglés y seleccionamos el español aquí ya está y podemos seleccionar también el skin, aquí está este pequeño icono de la camiseta y aquí podemos seleccionar el color que nosotros creamos aquí voy a cerrar la ventanita pero primero creo el acceso directo en mi barra de tareas aquí dice anclar a la barra de tareas ahora pues cerramos su página oficial porque una vez ejecutándonos te compreza su página oficial pero la cerramos y lo que nos interesa ahorita es ver cómo funciona y aquí les voy a dar es un ejemplo de cómo descargar algún tutorial o algún video y aquí nos da este aviso que les había mencionado anteriormente y ponemos que sí habilitar extensión para Google Chrome y vamos a bajar un video que esté corto para que sea rápido este tutorial no se alarga tanto aquí nos ingresamos a YouTube y les voy a escoger algún video corto para que vean cómo funciona este este muy buen gestor que siempre les va a trabajar bastante bien y casi siempre hace tus descargas muy rápido aquí una vez abierto pues nuestro video que deseamos descargar quitamos la emoción y aquí como pueden ver ya está la extensión de nuestro navegador y simplemente en el icono de la guilita cliqueamos para descargar nuestro video aquí presenta todas las posibilidades pero siempre es la número uno para descargar nuestro video aquí nos aparece esta ventanita de Little Jet la cortamos y damos en aceptar inmediatamente se inicia la descarga aquí como pueden ver va bastante rápido si la red no está fallando o nuestra red no está fallando y tenemos en condiciones nuestra computadora optimizada va a ser rápido la descarga aquí te da un sonido un aviso cuando termina de descargar tu video y aquí ya nos da el aviso para ver nuestra descarga y aquí como ven ya está descargado nuestro video en este caso mi video y así ustedes pueden descargar todos los videos que quieran o los archivos que quieran y se los va a hacer de una manera óptima y pues es todo por el momento compañeros y los invito a que me den sus opiniones y sugerencias para seguir haciendo tutoriales de este tipo y si tienen alguna duda de cómo usar este gestor pues pueden ver en configurar pero todo lo dejan por defecto y nada más pueden cambiar la piel o la interfaz del color y cambiar el idioma a español y eso es todo no hay mayor complicación y es todo por el momento amigos espero que se la pasen bien nos estaremos viendo en un próximo tutorial unirse mucho y hasta pronto y Gracias.